Hay muchísimos temas que se trataron y está muy buena la participación de cada uno de los temas en los distintos concejales que presentaron y específicamente sobre la renuncia. Simplemente lo que se hace es una cuestión institucional. El 10 de diciembre se eligieron las autoridades, se elige un vicepresidente, un vicepresidente segundo y un presidente. Siempre se ha respetado históricamente, pero bueno, ante la renuncia del concejal 40 a la presidencia, obviamente simplemente lo que se hizo fue la aceptación de su renuncia y obviamente en este caso soy yo quien asumo este desafío en función de ser el vicepresidente primero. Bueno, ¿la próxima sesión entonces cuándo es? El próximo 15 de mayo sería la próxima sesión, aclarando que el día 8 de mayo también va a estar la sesión especial que se hace todos los años durante, hace varios años ya que se viene desarrollando, que es en el Cabildo sobre el tema del Día de la Virgen, así que quedan todos invitados. Después obviamente vamos a pasar la información del horario, pero bueno, quedan todos invitados los vecinos de Luján, así que los esperamos en esa sesión especial del 8 de mayo. Más allá de cumplir el rol institucional del presidente del consejo, ¿tenés alguna expectativa, algún objetivo, algún plan de aquí a diciembre? Simplemente respetar la institucionalidad de las cosas, hablar con todos los concejales, charlar con cada uno de ellos, porque yo sé que obviamente que en estas cuestiones puede suceder que alguno se haya sentido molesto de los concejales de Cambiemos, y es lógico y entendible si se quiere. Pero bueno, seguramente nos vamos a poner a charlar con todos los concejales para ver todos los requerimientos y cuestiones que incumben al honorable consejo. Vamos a trabajar en conjunto con cada una de las sesiones, como lo venimos haciendo hasta ahora, eso se va a respetar a rajatabla, como me gusta decirlo siempre, estas cuestiones, tenemos que hablarlas en forma civilizada, saltar esa barrera de que cada uno tiene su individualismo a cual pertenece en lo político, en lo institucional, obviamente vamos a respetar todas estas cuestiones que hay que respetar.